Estas imágenes son una muestra de las obras que por estos días se están realizando en la comunidad de San Miguel en Pejiballe de Pérez Celedón. La mejora sustancial de caminos, donde se utilizaron más de 500 vagonetas de material, tiene muy satisfechos a los lugareños. Donde se han intervenido prácticamente la totalidad de todos los caminos, donde se han colocado alrededor de 540 vagonetas de material. Y en la actualidad estamos junto con la cooperación del Consejo de Distrito y con el apoyo de don Jeffrey Montoya. También se están realizando obras en alcantarillado. Cambiando algunas alcantarillas, sustituyendo y reubicando algunos padros, sustituyendo algunos tubos que están en mal estado. Para el bienestar y el cuidado de nuestro camino. Esto es puramente en la cuesta que llamamos nosotros la Cuesta de los Carvajales. Donde el agua pues ha hecho tantos estragos en los inviernos pasados. Entonces se está corrigiendo esos errores que habíamos tenido durante tantos años. En esta comunidad ven con satisfacción las mejoras que están recibiendo en sus caminos, que desde hace tiempo necesitaban de una mano. Gracias por ver el video.